Bienvenidos a 6Gamers Hola mundiales, bienvenidos nuevamente a otro gameplay de Call of Duty Mobile con el buen G-Man Y estamos en Battle Royale, o bueno estaremos en poco Somos maestro 2, hay una misión que tenemos que hacer y es avanzar a maestro 3 ¿Cuál es la dificultad? Primero, tenemos que hacer una muy buena partida Segundo, tenemos que ganarla ¿Podrá G-Man hacer algo como eso? Vamos a ver Ahora, ustedes dirán, si la ganas y ponte tú que mates ¿Qué tanto? Porque a veces solo eso da unos 60, 70 de experiencia 70 puntos Pues con el evento de doble sprint activo Yo espero que así, manqué, logre ganarla Y con todo y eso logre sacar unos 110 puntos Que creo que es lo que nos falta para subir Así que, bueno, vamos a ver que tal nos va Espero no manquear horriblemente Espero que la gente se deje matar Y nada, vamos a darle a ver que pasa Ok, empecemos con esto Vamos a ver Vámonos a Countdown Me encanta caer ahí Vamos a ver que tal nos va Porque queremos subir, gente Vamos súper atrasados La temporada arranqueada lleva casi dos meses ya Y yo todavía estoy en maestro 2 aquí Y bueno, en multivusador ya vamos maestro 4 Pero aún así ya espero que estuviésemos en leyenda Aunque no hay tanto apuro realmente La verdad es que las cosas están saliendo medianamente bien Yo digo que en un par de días A lo sumo una semana y media más o menos Calculo yo que tenemos esa doble leyenda Para presumirla en el canal Claro que sí Un arma, una MSM Bien Aunque te voy a cambiar aquí por la PDW Porque tiene un poquitico más de alcance Y un poquitico más de daño Oh Más para el tesoro Sí señor Bien, bien ¿Para dónde nos señala el tesoro? Ok, para acá Ahorita lo vamos a ir a buscar Voy a llamar a las EKS Voy a llamar a las EKS Porque creo que está pegando bastante bien Bastante decente Bien Ven ahí, ven ahí Bien Bien, Onarctic Perfecto Más y mejor Creo que va a ser la primera vez que intenté pasarme una partida con Con su fusil muchachos Y con una EKS de paso Bueno, vámonos Agarrar el oro Espero no nos pase nada en el camino Nuestro oro debería estar por allá Aquí Bien, 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 bien Adrenalina Chalequito Perfecto Super bien Nos fuimos Super, super bien Por eso no nos viene persiguiendo Lo bueno es que dentro de la Del centro Está una mejora Así que vamos a poder mejorar nuestra habilidad Ahí Bien, bien Vamos Vamos decente Vamos decente Sería interesante pillar el Airdrop Para ver si nos hacemos con la Sniper Legendaria Y no porque quieran Snipear como tal O sea, quiero Como dije Buscar a ser bastante baja Aunque Snipeando Si soy bastante baja Contrario de la creencia popular Gente Snipear si es por algo O sea Si Uno cuando está molesto Y lo matan y tal Incluso yo lo admito Lo he hecho Uno dice No, que ese camper Pero O sea La mecánica está en el juego por algo Si la mecánica está en el juego por algo O sea Siempre van a existir en todos lados En cualquier shooter Porque es una forma de jugar Es como de repente el que venga Y te juegue súper bien con escopetas Por ejemplo Entonces Ah, entonces como el tipo No, porque son escopetas Y las escopetas siempre hacen daño Si Pero solo si las sabes usar Porque No es que porque tenga una escopeta Ya automáticamente Eres inmortal No Las escopetas tienen su truquito En la Perfecto ¿Valdrá la pena ir a buscar las demás? Vamos a ver Lanzamos el drone Y empezamos a ver Bien Tenía rato escuchándolo Y yo Bueno, pero ¿dónde ando? Escucho otro Está mejor aquí Está arriba, está arriba Oh no ¿Por dónde? Ok Bien, 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 bien Corre Algeman Corre, corre, corre Bien, bien, bien Bien, bien, bien Se armó la buena, mondial Se armó la buena Pero ya va, ya va Ponernos a resguardo A curarse A darle con calma A darle con inteligencia Ok Aquí tenemos uno en la casa De este lado Está dentro Está dentro De la casa Bien, ahí Ok Ok, ok, ok Estás allá arriba Bien Bien Más adrenalina Nunca viene mal Ah, no tengo más espacio Ok Adiós Uff Diablos Bueno Tú lo pediste Yaman Vamos a activar El troncito aquí Atrás de nosotros ¿Dónde? Bien hecho Baby Mini Yoda Yoda Ok La zona cerró A mi favor Pero no sé Si hay alguien más Acá Ajá Ahí está Quedamos Quedamos él y yo Nada más ¿Cómo es que no le da? ¿Cómo es que no le da? Decía yo ¿Cómo es que no le da, señores? En qué momento se murieron los otros tres Y quedamos él y yo nada más Pues vale Bien mundiales Nueve bajas Vamos al momento de la verdad Yo la verdad creo que no Vamos a quedar suficientemente cerca Yo me encargaré después Pero prometo que Trataré de cuadrar un poco mejor Para que se pueda grabar Y celebrar juntos El subir Vamos, vamos Vamos a ver 90 puntos Eso nos va a dejar Uff Súper, súper cerquita Hubiésemos matado unos poquitos más Y hubiésemos llegado Pero bueno Casi, 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 casi Ese maestro 3 Asegúrense que es nuestro Y lo más probable es que el siguiente video que se suba Que voy a tratar de que Sea más pronto que este Que se tarda una semana Entre Bateroyal y Bateroyal Este Se haya En lo posible Si se puede Si me pongo las pilas Ya llegando a leyenda En Bateroyal Quien quita O por lo menos maestro 5 Por lo menos Pero bueno mundiales Espero les haya gustado Espero Disfrutarán de mis Manqueadas Porque me puse muy nervioso Pero La partida estuvo Buenísima Muy, 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 muy buena Entonces Nada Ahora es Su turno De hacer la parte Que más nos gusta Que es Sobre todo Darnos amor a nosotros ¿Cómo se hace? Pues primero Guardando su partida Eso Es suscribiéndose Allá abajito Y activando la campanita Para que no se pierdan Ningún nuevo video Porque estamos subiendo De todo No solo Call of Duty Como podrán ver Estamos subiendo series Estamos subiendo Otro tipo de randoms Estamos subiendo Los infaltables noticieros Que están llegando semanalmente Con todo lo mejor Del mundo gamer Que tienen que enterarse Además Pueden seguirnos En todas nuestras redes sociales Porque por allí También compartimos Mucha información Y de paso Avisamos Por si YouTube No lo hace Cuando subimos algún video Por cierto Si se quieren reír A más No poder Vayan al TikTok De Abachi Que se los dejo Por acá Y en la descripción Para que se rían A montón La van a pasar muy bien Y uff Se van a reír Bastante Ahora Lo último Para aquellos que puedan Y les gusta el contenido Y quieran apoyarnos El Patreon está bajito O si no En la Epic Store O en Fortnite Si juegan en Fortnite Utilicen el código 6GAMERS De creador Muy pronto Estaremos trayendo videos Por esa área también Para que ustedes lo disfruten Y vean Ahí no tan manqueadas Al contrario Jugadas muy maestras De una pro a bache Del resto Este sí Maestro manqueador Se despide Hasta la siguiente manqueada Chao Subtitulado por Jnkoil